Para que me haces desprecio si se nota que me quieres Ya no te hagas mas damarte que por mi amor tu te mueres Yo se que a ti te aconsejan que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar yo los dejo y que averigües No hagas caso a las edades si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tu mi vida te necesito Yo me enamore de ti, no de los años que tienes Si eres un delito el querer merezco pena de muerte Tu crees que no ibas a ver de tu edad Si te ame con solo verte No hagas caso a las edades si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tu mi vida te necesito Yo me enamore de ti, no de los años que tienes Si eres un delito el querer merezco pena de muerte Tu crees que no ibas a ver de tu edad Si te ame con solo verte Tu crees que no ibas a ver de tu edad Gracias ¿Mas o Juan?